hola gente bienvenidos otra vez a su canal alcohólico y como vieron ahí en el título estoy muy contento porque por fin pude realizar estas bebidas me costaron trabajo por por hacer estas bebidas de esta película de barbie que ya saben que hacemos aquí bebidas del tema de alguna película que venga y también es interesante va a ser estas de la barbie porque entonces sin más vamos a empezar abriendo el bar ya saben que aquí abrimos el bar así y ahí está y también vamos a poner en la protagonista y más o menos que se ve ahí en el fondo me volteé para acá la pinche mona greñuda ahí está empezamos con la primera hotelera vamos a empezar poniéndole dos hielotes grandotes de cada estos chidos rapidito vamos a poner media onza de jugo de limón también vamos a poner media onza de licor este de azúcar líquida perdón media onzita vamos a poner un chorro de crema de coco ahí está y vamos a poner dos onzas de este licor de passion fruit de fruta de la pasión que se mira muy bueno que no lo estoy abriendo ahorita vamos a ponerle dos onzitas una y dos y esto cerramos y agitamos ya lo tenemos aquí lo hacemos a un lado aquí tengo el vaso que voy a usar y aquí tengo unas bobas de fresa que le vamos a echar aquí vamos a ser generosos vamos a ponerle unas 4 cucharaditas de acá de boba no sé si dije que era de fresa pero es de fresa ponemos hielo por aquí que quede la bobita ahí abajo vamos a llenarlo de hielitos y vamos a filtrar la mezclita en la mezclita en qué colorcito agarramos ahí está un su lado de esta cosa ya semejanto para decorar un dulcecito aquí rosita y un popote para boba ahí está y aquí tenemos la primera de la barrio y venga chepagado vámonos con el siguiente dime qué te pareció el primero verdad que si se te antojó a mí sí ya lo probé y está bien chingón ya sabes que aquí puras bebidas de calidad y no hay que no ser tus copias estas no las vas a ver en otro canal según empezamos media onza de jugo de limón y dime si vas a ir a ver esta película se ve uno y medio raro pero vamos a ir a ver tratar de ir a verla una onza de licor de durazno o pitch snack como se conoce y vamos a poner una onza de vodka de fresa con pétalo si no tiene no te preocupes usa un vodka normal ya sabes que en veces no tenemos todo lo indispensable y así que con un vodka te vale normalito ok una onza ya en un vídeo de los anteriores de street fire usé un glitter color morado ahora voy a usar un color rosita miren este glitter es comestible vamos a usar lo de una cucharita y media este se me tiró allí está bendito esto lo tapamos y agitamos ok entonces ya que tenemos esto aquí yo tengo un vaso de estos cuadraditos ya lo tengo con hielo pero antes de poner la mezcla vamos a ponerle limonada con gas o si no tiene limonada con gas puedes ponerle limonada normal ponerle hasta ahí ahorita y se viene se viene en la mezcla miren nomás qué chulada como hace resaltar el glitter creo que ahí no se nota a ver vamos a a venir para que vean ya lo vieron aún así ahí se alcanza a ver miren chulada eso ya lo tenemos ya sabes aquí nada más vas a encontrar estas bebidas vamos a poner su popote y pues para adornos no tengo ya ni dientes vamos a ponerle de estos que les gustan mucho a los niños nomás quiera que se atore así se va a quedar y ahí tenemos la siguiente bebida que es otra de mis ricuras que ahí ya se cayó bueno pero ahorita lo acomodamos bueno esa es la segunda y vámonos por la última vale bueno déjenme le tomo para agarrar energías ok miren miren el brillo y nos vamos con el último el tercero que no por nada también va a estar bien bueno y que creen no pues esto ya se va a acabar ya también ganamos vámonos con el último coctelera también dos hielos grandes vamos a poner dos onzas de licor de fresa así todo va a ir referente todo está calculado como les digo yo estuve pensando muy bien estas bebidas y creo que el resultado cosa de otro mundo así que ahí dale un fuerte like y una suscripción si realmente crees que merezco tu suscripción tú que no estás suscrito ok vamos a poner media onza nada más eh esto es a consideración de ustedes de azúcar líquida tenemos allí y vamos miren ya cool ya utilizado aquí ya cool en antes en otros vídeos miren uno y por último no le digan que no a esos vídeos porque hay gente que dice ay comí esas mezclas raras y que sabe que y sabe cuánto este es eh dragon fruit congelado es como la pitaya pues vamos a poner aquí unos pedazos así que no le crean a esa gente yo lo único que les digo cuando son bebidas así raras como estas que estoy haciendo denles una oportunidad hasta que no la apruebe si ustedes juzguen no se dejen guiar por la gente que dice ay esa es una mala combinación que sabe que sabe cuánto vamos a batirlo ya lo tenemos y miren les presento un vaso diferente es de puro cristal me encontré eso que parece una bolsa de ciclo ahí en la página no recuerdo dónde pero si te interesa saber dónde ponme en los comentarios saber dónde la conseguí vamos a pintar la mezcla pues miren miren este es el color que agarra chulada no ocupas otro colador no importa que se vayan aquí las las semillas las semillas ya tenemos medio la bolsa y como les digo no le tengan miedo a las cosas raras tengo un refresco de lima limón miren miren jajaja chulada chulada ya hasta me 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 sentí así como en la canción esa de gana barbie girl estás bien pendejo bien pendejo eh like porque quedó chida la bolsita ponemos un popote vamos a poner vamos a poner una flor este nada más es para adorno que vaya junto con lo de la barbie y por último vamos a ponerle un adorno de dulces también este es interesante pues a ver cómo se lo vamos a acomodar pero ahí va así que les parece así y pues ya prácticamente prácticamente así nos quedó nuestra tercera bebida de la barbie ahí como les dije ahí regálame en los comentarios un like y si crees que me gané tu suscripción con estas bebidas y pruébalas hazlas porque créeme que están suaves y para que te vayas a ver la película también eh ahí vamos a estar primeramente Dios y pues nos vemos en otro próximo vídeo y espero que se haya gustado las bebidas estas que nos acabamos de inventar fuerte abrazo para todos y pues pues miren ya ando medio entrado con las otras dos y ya está miren adiós y